MÚSICA Quiero decirles a todos que estas dos mujeres que ven acá son dos mujeres muy fuertes, dos mujeres emprendedoras de la hostia, podría decir otra palabra pero creo que se entiende bien. Y mi objetivo de este pequeño ratito es poder sacarle realmente todo lo que ellas hacen y transforman. Ya van a escuchar de que tienen unas historias muy interesantes y no solamente van a contar estos para inspirar, para dar el mensaje de que se puede, sino también con esa mirada de mujer. Y es una mirada que tenemos que entender nosotros las mujeres y también tienen que entender los hombres, de esa complementariedad, de esa mixicidad que hay. Así que vean este panel como una forma de entender historias diferentes, pero creo que los desafíos son los mismos, no importa el género que tengamos. Así que, bueno, chicas, un placer estar acá con ustedes. Bueno, me encantaría, Ceci, si podés contar lo que hacen en Solvers, tu emprendimiento. Bueno, Solvers es una plataforma online de servicios para el hogar. Hacemos foco en empleadas domésticas, cuidadores de personas mayores. Para que se den una idea, hay 17 millones de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. El 28% del salario de las mujeres es en trabajadoras domésticas. Y como ustedes saben, es un rubro súper complicado, donde el 90% no está bancarizada, no tienen beneficios, sin formalidad. Nosotros lo que hacemos es lo abordamos desde tres ángulos diferentes. Primero, desde lo que es el marketplace, donde les brindamos mejores oportunidades de trabajo. A partir de la tecnología, hay, obviamente, un tema de geolocalización para que la que vive en el norte no viaje al sur, la del sur no vaya al oeste. Después hay todo un tema de transparencia e información, de la cual en general carecen. ¿Cómo le dicen a su cliente que hay tanta inflación que tienen que aumentar tienen mucha desinformación? Y por otro lado, una vez que les brindamos mejores oportunidades laborales, trabajamos en su inclusión financiera. Se les abre una cuenta bancaria, sueldo, gratuita. Y a través de un producto nuestro que se llama Solver Pagos, al cliente le debitamos el sueldo, le hacemos el pago en su cuenta. Lo mismo hacemos con los aportes AFIP. Y finalmente, a partir de ellos, ellas empiezan a tener un historial crediticio y les brindamos créditos. Hoy estamos operando en Argentina, en México, Colombia y Chile. Y bueno, con este sueño de seguir desarrollando estos productos. Increíble, porque la verdad que hemos escuchado un montón de historias y cuántos de nosotros tuvimos a esa, viste, la chica que trabajaba en la casa, al empleado, quizá la que nos cuidó, que ahora andamos chicos, y cuántos valores nos inculcaron. Creo que hoy Israel contaba lo importante que había sido esa mujer y veo en Solver como esa forma de también reivindicar una figura que estuvo tanto tiempo relegada, ¿no? Definitivamente. A veces siempre digo, son las que más lo necesitan y son las que no pueden comprar una heladera en cuotas. O sea, es impensado para ellas, es loco. Con lo cual, bueno, todo por hacer y ojalá nuestro granito de arena ayude para cambiar sus realidades. Seguro que sí. Lucy, contanos de tu emprendimiento. Bueno, yo tengo un eco hotel en Purmamarca que lo gestiono hace más de 15 años. Es un emprendimiento que heredé y que día a día le pongo mucha pasión porque creo firmemente que el turismo puede ser un elemento transformador en las sociedades, que nos puede ayudar a tener una mirada mucho más amigable con el entorno, con el otro. Digo que el que piensa que la diversidad enriquece se tiene que dedicar al turismo porque tenemos constantemente que atender y estamos en contacto con un montón de culturas que nos enriquecen, que nosotros podemos compartir nuestra propia cultura. Y también pienso que el turismo mal gestionado puede ser una bomba para un lugar donde cercene oportunidades a las personas, donde los deje sin recursos. Así que yo tengo una fuerte convicción en que mi hostal, que es pequeño, pero que tiene un gran compromiso hacia el lugar donde nos asentamos, puede hacer una usina de proyectos tanto sociales como ambientales que contagien y que hagan ver que el turismo sustentable es posible, es posible hacer dinero y la pregunta es no cuánto dinero, sino cómo lo hicimos, a qué costo. Y ese tiene que ser nuestro hilo conductor, la ética en los negocios. Se puede ser muy exitoso haciendo las cosas bien. Tiene que haber este equilibrio que nosotros como equipo lo seguimos a rajatabla en apostar a un desarrollo económico sin descuidar el cuidado ambiental y el cuidado de las personas. Y por personas entendemos el cliente, el público interno, la comunidad. O sea, hay tantas aristas en la sustentabilidad en donde incidir que sinceramente yo siento que me faltan las horas del día para hacer cosas. Quizás, a veces digo, seguramente no debo ser la empresaria más rica, debo estar bastante lejos, pero yo considero que debo estar en el top ten de las más felices. Y eso no se compra con dinero. Seguramente, sí. Y bueno, de lo que ustedes me contaron los dos, de lo que nos contaron, la verdad que la palabra que se me viene a la mente es inclusión. No solamente porque turismo sustentable y significa también un turismo diferente. Vos me contaste hace poco la historia de una persona celíaca, que me encantaría que cuentes eso, cómo se sintió. Y creo que es una historia muy fuerte para contar, si la podés compartir con nosotros. Bueno, en esta historia de que hoy está muy de moda la empatía, ¿no? La palabra empatía, que siempre existió, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, tener esa sensibilidad para saber que la diversidad, como decía hace rato, nos enriquece, que nos da una oportunidad para aprender. Yo siempre, como decía Israel, siempre estoy verde. Siempre digo, esto no sé, qué buena oportunidad para aprender. Y en un momento que nosotros pensábamos en nuestros clientes, no teníamos, muy en el inicio de la gestión, no teníamos para reformar y hacer accesible el hotel. Y yo me había puesto el foco de ser un hotel accesible, que tenga una mirada puesta en la discapacidad, atender a nuestros clientes de la manera correcta. Pero en ese momento no teníamos para reformar el hotel. Y yo me dije, no puedo no hacer nada. Debe haber otras cosas que con menos dinero se pueden hacer. Entonces pensamos que había un montón de gente celíaca que nosotros veíamos que viaja con valijas de alimentos libres de gluten. Y dije, bueno, nosotros vamos a ofrecer un desayuno simple, pero el que llegue acá va a tener su desayuno y lo vamos a sorprender con su desayuno para celíacos. Y una vez una señora pidió hablar conmigo, mis empleados con mucha dedicación siempre lo preparan con mucho amor, porque ellos ven después la cara de felicidad de estas personas. Y esta señora pidió hablar conmigo y me dijo, es la primera vez que yo me siento especial y no rara. Increíble. Y entonces ahí todo el esfuerzo había valido la pena. Ahí uno se siente que tiene el mejor hotel de la tierra y son pequeñas acciones y que hacen a que uno aspire a seguir creciendo en esas cosas que le hacen bien a todos. Porque realmente la diversidad de personas tiene que ser un aliciente para que nosotros busquemos qué le hace bien a cada persona. Perfecto. Ceci, yo me imagino, el tema de tu empresa, vos decís, yo lo que hago es que en mi plataforma gente que tiene la necesidad de contratar un servicio doméstico, por ejemplo, entre y pueda contratar. Ahora, ¿cómo hiciste para llegar a toda esa cantidad de mujeres sobre todo? Me contabas, la mayor cantidad son mujeres. ¿Cómo hiciste para traerlas a la plataforma? Con tecnología, acercarlas y decirles, mirá, hay otra forma de trabajar. Mirá, nosotros hoy tenemos más de 130.000 trabajadoras y siempre que hemos gastado dinero en marketing, en alguna campaña, siempre fue para ir a buscar clientes, ir a buscar gente que necesita una trabajadora en su casa. Trabajadoras Domésticas fue 100% orgánico. Te juro, nos han echado de varias oficinas porque dicen, ¿qué hay acá? Colas, colas, porque realmente no podemos activar más de las que necesitamos porque tenemos todo un proceso. Es gente que nunca nadie se ocupó de ellas, que no tienen otro lugar para ir a buscar trabajo, que tienen mil complicaciones porque no pueden trabajar full time, porque no tienen a alguien que les cuide a sus hijos, porque trabajan justo cuando la madre les cuida o no sé qué. Y de repente ven un lugar donde mínimamente tienen un precio de referencia. Mínimamente alguien después le explica al cliente algo tan obvio de cómo ponerlas en blanco y que no hay mínima cantidad de horas y que no pierden la asignación por hijos. Y hay tanta necesidad. Y cuando de repente decís, no, te conviene estar en blanco porque vas a tener jubilación, porque entre 10 años no te va a dar el cuero para ir a 80 clientes. Ah, realmente hay todo un tema cultural. Y bueno, y así se fue dando. Y todas porque mi hermana, porque mi tía, porque mi prima, porque aparte hay todo un tema de comunidad y después bueno, nosotros empezamos a conseguir también muchos beneficios a través de alianzas con empresas que les dan productos gratis, un montón de cosas. Y siempre fue boca a boca. De hecho, a veces decimos qué más podemos hacer, porque no le podemos dar trabajo a tanta. Entonces empezamos a inventar nuevas formas de que ellas puedan ser como microemprendedoras, bueno, buscándoles otra vuelta. Pero la verdad es que cuando vos les das una solución, no hace falta demasiado. No hay que hacer demasiado para que vengan. Y gente que vos decís, pero qué, ¿se bajan una app? Que decís, sos una trabajadora mística. ¿Cómo haces? Sí, 100% a través de la tecnología. Más allá de que hay una capacitación presencial, después es 100% a través de la tecnología. Lo aprenden, lo hacen, lo usan. Increíble. Ahora, me encantaría saber, y se me acaba de ocurrir. Ustedes creen que por el hecho de ser mujeres, esto que hablaba Lucy, esta empatía de entender qué es lo que espera la persona que va a tu hotel. O cuando vos entrevistas a una mujer que tiene una situación con sus hijos, eso vos me contabas hace rato, me dan ganas de poner un jardín de infantes para que yo le cuido a los hijos hasta que vuelvan de trabajar. ¿Ustedes creen que el hecho de ser mujer sensibiliza más, te da un extra, un plus para tener esta empatía? ¿Ustedes creen que tienen algo que ver el género? A ver, creo que tanto hombres como mujeres tienen empatía. Sí puede ser que en ciertas áreas, dada la experiencia, sea más fácil que la mujer mire ese problema y quiera ocuparse. O sea, me imagino más a una mujer teniendo esa sensibilidad y haciendo cosas por una empleada doméstica, capaz que a un hombre, que obviamente lo puede hacer. Simplemente es eso, creo que hay más tendencia de la mujer porque lo puede como vivir casi en carne propia, ¿no? ¿Cómo laburaríamos nosotras si nadie nos ayuda con nuestros hijos, si mi mamá también trabaja de empleada doméstica? Entonces decís, ¿cómo hacer? ¿Cómo haces? Lucy. Y bueno, a ver, yo voy a decir algo. Los hombres son todos insensibles. Lo dijo ella, ¿eh? No sé qué vas a decir, pero... No. Y yo siempre que estoy así o me piden hablar con mujeres y yo les digo, saquen ese potencial de mujer multitasking que hacemos mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Llevamos a los chicos al médico, controlamos los deberes, que firmen la libreta, hacemos las compras en el súper, vamos, gestionamos y qué sé yo. Y digo, ese potencial, volcarlo en un emprendimiento va a ser una cosita más a todo lo que hacemos. Y ya venimos entrenadas, programadas para hacer eso. Entonces, digo, ¿cómo desperdiciar ese talento, ese don que tenemos las mujeres de hacer muchas cosas al mismo tiempo, hacerlas relativamente bien, ¿no? Porque, o por lo menos, vamos como equilibrandolas. Entonces, digo, para mí sí es un plus también, y no lo digo yo, que la mujer a veces tiene esa inteligencia emocional, esa sensibilidad extra, para hablar de ciertos temas como lo comunitario, como el cuidado ambiental. hemos dado charlas que de pronto son aquellas mujeres rurales las que entienden perfectamente el concepto de cultivar un alimento que va a ir para sus hijos y que sea sano, que sea en comunión con la Pachamama, con la Madre Tierra, con algo más, porque ellas son las propias que alimentan a sus hijos. Entonces, cuando uno tira un concepto de cuidado ambiental, consumo responsable, agricultura sostenible, la mujer rural hace así y dice, lo entendí. Y no hay mucho más para explicar. Entonces, digo, ¿cómo no podemos capitalizar ese talento? Yo acá vivo que mañana tenemos 200 emprendedoras power que van a conquistar el mundo. Genial. Bueno, yo les cuento algo, les voy a hacer una pregunta ahora a ellas, pero ustedes se deben imaginar, bueno, estas chicas se levantaron un día, dijeron, tengo una idea, pusieron el Girl Power y dieron para adelante. Pero las dos tienen dos historias bien diferentes, pero nada común de cómo iniciaron sus emprendimientos. Ceci, vos tuviste 16 años en una empresa que vos fundaste, una empresa que funcionaba. ¿Y por qué decidiste salir de eso? A ver, a mí lo que me pasó es que me cansé de hacer lo que estaba haciendo. Tenía una empresa con dos socios que funcionaba bien, una empresa de software, yo soy ingeniera de sistemas. Hacíamos mantenimiento, si se quiere, o sistemas muy grandes para empresas muy grandes, para el gobierno. Yo manejaba mega licitaciones, mega proyectos, más de 100 personas. Y ya tenía esa sensación el domingo de que el lunes no quería ir a trabajar. Y yo quería cambiar las cosas dentro de la empresa, pero la verdad es que no se iba bien y era la única. Entonces, y me había empezado picar el bichito de decir, esto no me está llenando y quería hacer algo que realmente pueda cambiar la vida a millones, quería hacer otro tipo de empresa. Y bueno, la verdad es que en el momento que tomé la decisión, ya sabía que era un tema de tiempo, ya había tomado la decisión, fue buscar el momento y lo oportuno y entender una buena oportunidad, que sea buena para todos. Así que, bueno, justo se dio la posibilidad de que alguien estaba interesado en entrar y dije, ahora o nunca. Dije, yo me salgo, casi se mueren. De hecho, dije, el día que dije, lo tengo decidido. Es más, me acuerdo que fue como la decisión de mi vida. María, ese día me convencieron de que no me vaya. Te juro que salí de la reunión y le escribo a mi María, no, me convencí. Obviamente volví a mi casa. Al otro día dije, no, no, fue un desliz. Estoy convencida, voy a arrancar de cero otra cosa. Tengo muchas ganas. Y me tiré ahí a la pileta con lo que había. Bueno, pero esa pileta, o sea, no es que dejaste de hacer lo que estabas haciendo porque estabas convencida de hacer solvers y de que esa era la forma. Estabas buscando una idea. No, no. Yo estaba convencida que quería hacer algo que le cambie la vida a un montón de gente, que tenga impacto regional. Estaba convencida de eso. me puse a buscar en el medio, barajé un montón de distintas cosas y de repente estaba con los whatsapps típicos de grupos de madres. ¿Alguien conoce? ¿Alguien para recomendarme? ¿Alguien? Y dije, es esto. Tanta gente que lo está buscando, no está hecho. Y bueno, ahí me empecé a meter a ver qué había afuera, qué era lo que hacía falta. De hecho, yo cuando la conozco a Ceci Retegui, allá por el 2013, me acuerdo que me mire y me dice, vos sabés que yo había tenido la idea de hacer un Nubimetrics para Mercado Libre y me enteré que ustedes lo estaban haciendo y me cagaste la idea. Y digo, wow. Yo estaba re metida en Business Intelligence como mi empresa de software. Entonces, tenían la idea como de hacer un Nielsen, pero del online y qué sé yo. Y después vi que dije, no. Así que... Gracias Ceci por darme la oportunidad. Seguramente no lo hubiese hecho tan bien. Lucy, tu historia, tu génesis tiene metido en el medio un cambio de 180 grados. Contanos, contanos. Bueno, yo, mi sueño y esto que hago se inició en el antisueño. O sea, cuando tengan un antisueño, puede ser la oportunidad para emprender. Porque resulta que yo había jurado nunca volver a Jujuy, menos a Purmamarca, porque era un bajón. Era un bajón el emprendimiento que habían iniciado mis padres. Yo soy de profesión traductora de alemán. Trabajaba para una multinacional. Trabajaba en la Facultad de Lenguas en Córdoba. Amaba enseñar porque me dedicaba más a la enseñanza del alemán que como traductora. Y entonces yo estaba ahí con mis alemanes, todo divino. Había hecho un curso en Alemania y me habían ofrecido una beca para quedarme. Así que yo estaba ahí. Y cuando viste la vida, como dice Israel, viste, te hace así. Y me tiró en Purmamarca porque perdí a mis dos padres en un lapso muy corto de tiempo. Y yo tenía 28 años cuando murió mi papá. Mi mamá murió un poquito antes, muy joven. Y entonces yo me vi ahí y dije, bueno, esto es un rato porque esto yo lo odio. Así que yo voy a agarrar, voy a arreglar esto un poco, lo vendo y me vuelvo con los alemanes. Y bueno, estoy acá 15 años después, el rato se extendió. Y bueno, empecé como a trabajar porque también necesitaba vivir de algo. Y un día me paré y dije, ¿quién tiene esta oportunidad? ¿Quién tiene un emprendimiento hotelero en Purmamarca? ¿Quién tiene un negocio encaminado? ¿Quién tiene la oportunidad de ser su propio jefe a los 25 años? Entonces yo, en vez de ponerle odio a esto, le voy a poner alegría, le voy a poner amor, le voy a poner compromiso y voy a reinventar el negocio. Y lo reinventé de tal manera que hoy es un negocio nuevo, tiene mi sello. Capitalicé todas las enseñanzas de mi papá y mi mamá, que son personas que amaron Purmamarca y antes que se conozca la sustentabilidad y la responsabilidad social, habían hecho muchísimas cosas en la comunidad y por el ambiente. Capitalicé toda mi experiencia con los alemanes, había vivido en Alemania, donde yo había aprendido separación de residuos, consumo responsable y todo. Yo me había empapado de eso y dije, ¿quién tiene todo esto? Entonces hice una combinación y lo hice que dé sus frutos. Entonces, a veces, cuando estamos en encuentros de emprendedores, yo trato de también transmitir eso, hay que seguir el sueño, hay que buscar lo que a uno le gusta, lo que lo apasiona, pero quizás la innovación, el sueño está escondido en el emprendimiento de los abuelos, del padre, que pueden tener un empacachín de bajón, pero si uno puede ver la oportunidad ahí, también es válido explorarla. Así que esa es un poco mi historia. Hoy soy directora y mentora en el Instituto Minka, que es un instituto de negocios que acompaña a emprendedores de triple impacto en Jujuy. Por ahí deben andar algunos de mis alumnos y algunos de los emprendedores, ahí son la hinchada, después les pago el... El sándwich. Y pensaba esto, que yo amaba tanto la docencia y amaba tanto esto, y digo, bueno, nunca más. Y ahora me veo en este rol y digo, todo vuelve, pero en otro packaging. Genial. Chicas, estos últimos cinco minutos que nos quedan... No quiero dejar que cuenten, porque hasta ahora siempre los emprendedores, la gente cuando escucha dicen, bueno, estas chicas, genial, tomaron la decisión, siguieron adelante, hoy les va bien. Pero tiene que haber habido seguramente algún momento, muchos momentos difíciles, pero seguramente alguno que te hizo pensar, che, cierro mañana y se termina todo. ¿Cuál fue ese momento y qué fue eso que a ustedes les hizo no desistir, no bajar los brazos? Ceci? A ver, a mí lo que más me costó fue cuando tenía que salir a buscar una ronda de inversión. No tenía idea. Sí sabía que lo que quería hacer requería una ronda de inversión para poder ir a otros países. Entonces, nosotros ahora estamos en México, en Colombia, en Chile y acá, sabía que necesitaba hacer una ronda, no tenía idea. Pero cuando digo no tenía idea era ponerme a estudiar lo que era equity y no tan convertible a ese nivel. Y bueno, fue todo un aprendizaje. A mí la verdad que me encanta, me doy cuenta que me encanta aprender. Lo que más me gusta es aprender, porque de repente dijimos, vamos a dar créditos, créditos. ¿Cómo es que lo aparté de créditos? Me empecé a juntar con todo el mundo que sabe de créditos. No paro de leer de créditos. Bueno, ahora sé algo de créditos. Bueno, para mí fue un desafío muy grande, porque desde hacer el contacto, oír, presentar, entender, encarar a los inversores. Estuve mucho en México con ese tema, que también es diferente el mercado. Así que, nada, yo no sé cuántas puertas, he tocado miles de puertas. Tengo historias muy graciosas para contar que me han pasado en ese encuentro. Encuentro una vez en México, buscaba tanta gente de buscar oportunidades, saber con quién me tenía que juntar, y claro, bueno, antes de la reunión veían qué invertían. Bueno, llego corriendo a una que me habían presentado un inversor, le cuento, no paro de hablarle de Solvers, y me dice, ¿Vos sabés a qué me dedico yo? Yo invierto en agricultura. Tengo nada que ver. O sea, bueno, por esas pasé también. Así que, bueno, eso para mí fue un desafío en su momento muy grande. ¿Pero qué te hacía seguir adelante? Porque yo me imagino, vos vas y le tocas la puerta a alguien, hola, soy Ceci Retegui, tiene idea espectacular, quiero tu plata. Y cuando te cierran la puerta, te dicen no. Ah, no me importaba nada. O sea, yo literalmente, yo creo que habré contactado más de 60, o sea, no contactado, reunido, hablado. No, yo sabía que uno, por lo menos. No, era seguir, seguir, estar convencida de... Un hotel o una usina transformadora social y ambiental que tiene así como, está pintado de hotel. Entonces, como todos sabemos que vamos ahí a generar cambios, siempre tratamos de mantenernos unidos, de decir, esto es una oportunidad, es una oportunidad para la innovación, es una oportunidad a ver, no están viniendo, bueno, cómo podemos hacer para generar otras estrategias turísticas que acompañen no solamente a la persona que viene a alojarse, sino que va a comer o, no sé. Hay tantas cosas que a uno, en esos momentos de bajón, tiene que poder capitalizar y decir, bueno, esta es la situación y siempre decimos, nos mantengamos unidos, tenemos trabajo y mañana nos levantamos y pasado vemos y la vamos piloteando. Yo creo que esa es la clave de un negocio exitoso, ese equipo. Yo ayer te contaba que mis colaboradores son como así medios intensos porque todo el tiempo yo llego y me dicen, tenemos que hacer esto. Estuve pensando una nueva cosa y vos tenés que hacer esto. O sea que quería descansar de hacer algunas cosas y ellos están todo el tiempo generando también proyectos y cosas muy copadas y desafiantes. Entonces, bueno, yo ya me engancho a 100.000 por hora. Así que, bueno, esto pasa y creo que el argentino tiene esa gimnasia de la crisis y de crecer a partir de ahí, ¿no? Chicas, ya para cerrar, Ceci, vos elegiste una frase para cuando se empezó a publicitar la experiencia en Débor que dice lo único imposible es lo que no intentas. Me gustaría que como mensaje final le cuentes a todos por qué esa frase te identifica a vos. Bueno, porque estoy convencida de que las cosas hay que intentarlas y principalmente no tener miedo al fracaso. O sea, yo hablo mucho con un montón de, en la facultad y todo, de chicas que dicen, no, tengo ganas, pero ¿tengo miedo qué? ¿Tengo miedo qué? ¿Cuándo lo vas a hacer? Es como que, sí, capaz te va mal, pero no importa porque aprendiste un montón, te preparó para lo próximo que vas a hacer, ni hablar si para colmo es una empresa que en alguna forma le cambia la vida a alguien porque por más mal que te vaya, ese mal es económico, o sea, no es lo único que importa porque le cambiaste la vida un montón. Con lo cual, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir intentándolo y, nada, no tenerle miedo al fracaso y hacerlo. Y Lucy, tu frase, no importa el tamaño de la empresa, lo que importa es el tamaño del compromiso. Bueno, esa frase se me ocurrió una vez que, mientras desandábamos este camino con el equipo, habíamos logrado ya en los primeros años acciones bastante importantes desde lo ambiental, desde lo social, habíamos transformado en algunas áreas a nuestra comunidad, entonces, de pronto se presenta la oportunidad de un premio de una cámara de comercio del exterior que premiaba la sustentabilidad. Entonces, yo dije, bueno, nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Y ahí, los conocimientos de mi profesión como profesora traductora, entonces, yo me lo puse a escribir con mucho cariño y contando cómo nosotros como equipo, cada uno de su lugar, colaboraba con esta gestión y este programa de responsabilidad social empresaria. Y uno de mis empleados me dijo, pero ahí se presentan empresas importantes. Y nosotros como que somos de Jujuy, de Purmamarca, somos seis. Nuestro equipo son seis empleados y yo. Y entonces, yo voy a tomar una frase de Israel. Él dijo, creer, crear, y yo le agregaría creérsela. Uno debe siempre tener la autoestima y saber lo que vale. No importa que seamos pequeños, lo nuestro es muy valioso. Nuestra contribución es muy importante. Porque yo pienso que si cada uno podría replicar la acción que hace el otro pequeño, este mundo se transformaría en cuestión de horas. Entonces, siempre hay que creérsela, siempre hay que estar muy seguro de que lo que uno hace, por más pequeño, es valioso si lo hace con compromiso. Así que para mí no importaba el tamaño. Para mí lo que importaba era esa convicción, ese compromiso transformador y ganamos el primer premio. Bien, bien. La verdad que para mí es una emoción muy grande poder haber compartido este panel con ustedes. Y hoy a Israel la usamos a cada rato, así que genial. Israel decía, ¿en qué creen los que crean? Y ellas se los acaban de decir, creen en la sustentabilidad, creen en la inclusión, creen en animarse, en perder el miedo. Así que, chicas, muchísimas gracias, las felicitamos y espero que hayan disfrutado de estas experiencias maravillosas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.